¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como les dije en el último video, y si no lo has visto, les voy a dejar una etiqueta por acá para que lo vean y se enteren de todo lo que trae este nuevo parche de Halloween Dentro de este parche, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el tema de las alas Y como ya les había dicho, en este video vamos a ver cómo hacer esas nuevas alas Y también ver de qué se trata esa quest que está en Voltagate, que te la da esta una bruja, ¿ok? Antes de continuar, déjame recordarte que hago directos todas las semanas en twitch.tv slash tiorban También me puedes seguir en TikTok, en Instagram y en Twitter, en todas me encuentras como tiorban Y bien, ahora sí, sin darnos más vueltas, vamos directo al juego Ok, lo primero es venir acá a Voltagate, a esta nueva ciudad capital Y hay que dirigirse un poco al sur, donde está esta bruja de acá, que nos tiene una quest Pues vamos a ver qué tiene para nosotros este nuevo NPC Ok, si hablamos con él y le damos a intercambiar, nos va a vender este cuadro Con el cual vamos a poder craftear cosas, vamos a... voy a comprarle a ver 10 cuánto cuesta Y no cuesta nada encima A ver, vamos a analizar de una este cuadro Le damos clic derecho y ya está Ok, acá está lo que me interesa a mí Que vendría siendo las alas Estas son de nivel 1, que te dan más 5 a todo Y están las de nivel 61, que te dan más 10 a todo Y para poder crearlas, para poder craftearlas, necesitamos estos ítems Que te muestra acá en el cuadro Ojos espeluznantes Necesitamos derrame líquido de bruja Bolsa de truco Y caramelo pegajoso Esto es lo que se necesita para hacer las alas de nivel 1 Y para las alas de nivel 61 necesitamos las alas de nivel 1 y más ítems También tenemos una mascota de 7 y 30 días Y esto que vendría siendo una montura, digamos que tú te transformas en la montura De 7 y 30 días A mí lo que me interesa son las alas Y bueno, vamos a ver cómo obtener estos ítems Este NPC, además de vendernos este cuadro caótico Que sirve, como ya vieron, para hacer alas Mascota y una montura También tiene una quest Y vamos a ver qué nos da Esta quest nos va a dar Caja misteriosa de Halloween Y un candy Este creo que es un nos Pues ahí vamos a ir viendo A medida que vayamos avanzando con la quest Yo recién la estoy haciendo Como dato según lo que he estado averiguando Para el tema de las alas Que es lo que me interesa a mí en este caso Estos ítems se farmean en un dungeon nuevo Que ya se los voy a mostrar Y este caramelo pegajoso Creo que lo tira un boss nuevo que pusieron Y también lo va Existe la probabilidad de que te lo arroje La cajita que te dan de recompensa En esta misión Esta cajita de acá Caja misteriosa de Halloween Dicen que tiene un bajo porcentaje De que te salga el caramelo Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Una vez que tomemos la quest Lo que nos va a pedir es Matar 25 remanes zombies Y 25 snarlers fantasmas Estos dos bichos se encuentran En el nuevo dungeon ¿Cómo llegamos a este nuevo dungeon? Pues aquí mismo en VoltaGate Pusieron estos dos NPC Este es para furia Y este es para luz Simplemente le damos a decidir moverse Y nos vamos acá donde dice Agujero, aterrador, luz Bueno, es la única opción que hay Así que simplemente vayan Y cuesta 0 de oro Encima es gratis Unos momentos después Ok, vamos a buscar a los bichos Voy a dejar el mapa abierto Simplemente para poder guiarme Yo sé que estoy acá Y acá tenemos, por ejemplo Un zombie salvaje Bueno, a mí no me sirve Pero lo voy a matar igual Creo que dropean cositas Mira, dropean Etain especial Ok, no se pueden tradear Pero, hey Son etains especiales Que me van a servir Una banda, men Fantasmita Los bichos del principio Mira, ya me cayó El primer ojo Los bichos del principio Son los más fáciles de matar Son de nivel 15 Ojo que este dungeon Aquí pueden entrar todos Pueden entrar un nivel 15 Como un nivel 80 Genial ya Mira, me cayó Otra etain especial Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir entrando En el dungeon A ver qué tal la idea Para que nos cuente Esto es un dato muy importante Para que nos cuente Los bichos de Digamos, de lo que tengo que matar Tengo que Buscar los bichos de mi nivel De otra forma No me va a tomar la cuesta Así que hay que ir Más adentro todavía Vamos entrando Como se dan cuenta Un poco más adentro Del dungeon Ya van cayendo Otros ítems Me acaba de caer Esta bolsa de truco Aquí ya son nivel 60 Opa Y acá ya me están cayendo El otro ítem El derrame Y acá ya me están contando Los bichos Ya por esta zona del mapa A los nivel 80 Ya nos empieza a contar La quest Y ya nos han caído Los tres ítems Que necesitamos Para hacer Digamos La primera fase Las alas del nivel 1 Solamente faltaría El caramelo pegajoso Voy a avanzar un poquito A esta zona de acá Bien Aquí ya Ya como son nivel 60 Ya me toman Para mi quest Hay que ver un poquito Para acá Listo Ahí sí Ok Entonces por lo que estoy viendo Los bichos que le sirven Por lo menos al 80 O sea Los bichos de nivel 60 Son los que están En esta sala de acá Y en esta sala de acá Ahí hay que Ir matando Y farmeando Y los bichos que están Digamos En todo este sector De acá Digamos En toda esta zona Ya nos van a servir Solamente Como para Farmear los ítems Y nada más Una hora después Ok Ya terminamos La quest Y nos dio Estos dos premios Este remedio Active Que es Es un 2 Que te da Te aumenta Los stats En no sé qué cosa Supongo Y en cuanto Al segundo premio Que vendría siendo Esta caja misteriosa De Halloween Vamos a ver Qué tiene Déjame Estoy grabando Por favor Estoy grabando Es esta caja misteriosa Dice Esta caja tiene la oportunidad De dar Artículos exclusivos Me imagino yo Según lo que he estado Preguntando Creo 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 que esta caja Tiene la opción De dar Este caramelo pegajoso Que es el ítem Que no cae Digamos En el dungeon Vamos a ver Qué nos da Quizás nos dé basura Ok Me dio Un caramelo pegajoso Que buena suerte Me dio Un Renueve Stat Especial A ver Esto no se puede tradiar Bueno igual lo voy a guardar Me puede servir Y me dio El ítem Que me faltaba Que es Un caramelo Pegajoso Buenísimo O sea ya sabemos Que con el premio De la quest Con esa cajita misteriosa Dentro de lo que nos puede caer Está este Caramelo pegajoso Entonces para hacer Las alas De nivel 1 Ya tengo todos Los ítems Obviamente Me falta Juntar más Pero tengo todos Los ítems Que me pide Ok La quest Continúa Me va a dar Exactamente los mismos Premios Y según Lo que veo Ahora me está Pidiendo Griver Zombie Batalla Y Hopper Fantasma Batalla Vamos A buscarlos Ok Los bichos que ya nos piden Esta quest En esta parte De la quest Están buggeados Están entre medio De los muros Ya deberían Repararlo Pronto Quizás En la próxima Actualización Ya deberían Reparar Esto Si es que Ya no está reparado Cuando suba este video Ojo Igual Otra forma De encontrar Estos bichos Porque aquí en el Dunfion No es el único lugar Donde están Es En Canos Así que vamos a dirigirnos A Canos Directamente Unos momentos Después Pues bien Acá en Canos Debemos dirigirnos Acá Como ven El mapa Me está marcando Los monstruos De búsqueda Él me los marca Acá Al norte De Está ahí Más menos Por el spot De Caramel Un poco más Arriba Así que Vamos Allá Directamente Por acá Acá están los bichos Acá están los bichos Son nivel 80 No sé Qué tan difícil Será Pero Vamos a ver Voy a matar De uno Primero A ver Qué tan Ok Mueren de a uno Mueren de a una Perdón Mueren de golpe No hay problema Con eso Muy bien Más tarde Ok Nuevamente En volta Gate Vamos a Entregar La quest Nos dan Los mismos Premios Y Vamos a abrir Y ya Con eso Ya Terminamos La quest Como dato Amigos Esta quest Es diaria Así que Cada día Pueden conseguir Cuatro cajitas Y probar Suerte Bien amigos Como vieron Hacer las alas No es Para nada Complicado El cuadro caótico Cuesta Cero Es gratis Y los Ítems Caen todos En los Dungeon Y en los Bichos También que están Ahí Al norte De Etrain Lo complicado Obviamente Acá es Conseguir El caramelo Pegajoso Que te sale En la caja Que te dan Haciendo La quest Eso es Lo complicado La quest Consta de Dos partes Que es Básicamente Matar Bichos No es Para nada Difícil Pero claro Cada quest Te va a dar Dos cajitas O sea Son cuatro Cajitas Diarias Que vas a poder Obtener Y ya Es cosa De suerte Quieres abrir Las cuatro De una Quieres juntar Durante una semana Y después Las abres Todas Eso Ya depende De cada uno Lo único Que faltaría Ver Que eso Ya es Tarea De cada uno Es ver Si las alas Se pueden Recrear Y hasta Cuánto Se puede Recrear Yo la verdad No sé Si se pueden O no se pueden Recrear Todavía Porque no las He sacado Y no sé Si es que Se pueden Recrear No sé Hasta cuánto Se podrían Recrear Eso Como les digo Va a tener Que averiguarlo Cada uno Yo Si llego A obtener Las alas Obviamente Voy a estar Avisando Y voy a dar La información De si se puede O no se puede Recrear Muy bien amigos Este ha sido El video De esta semana Espero Todos Se encuentren Muy bien No olviden Seguirme En mis redes Recuerden Que hago directos Todas las semanas En twitch.tv Slash Tio Urban Y también Me pueden seguir En tiktok En instagram Y en twitter Como Tio Urban Desde la distancia Amigos Les mando Un abrazo Enorme A todos Y nos Estamos viendo En un próximo video Adiós Adiós